Creemos que desde el ámbito municipal se pueden hacer cosas y nosotros hoy vamos a lanzar un compromiso, un compromiso que hemos adquirido con el Colegio Oficial de Psicólogos y de Psicólogas. Vamos a implementar, si las ciudadanas y los ciudadanos tras el 28M nos dan la posibilidad de estar en el Gobierno, vamos a implementar un reforzamiento de los servicios de psicología en los servicios sociales, en la intervención social. Fundamentalmente ampliando el número de profesionales que trabajen a través de los servicios sociales. ampliando la formación específica de los trabajadores que están en los servicios sociales y fundamentalmente también implementando un plan de prevención dentro de los servicios sociales.